La verdad que los adjetivos, las descripciones parecen escasas. Personalmente tengo la sensación de que nos están robando la justicia metro a metro. Que como se planteaba en ese viejo, es un mini poema que se le adjudicaba a Beltrán Brecht, pero en realidad era de Martin Niemeyer, un pastor luterano alemán que se asqueó con el nazismo. Después fue preso, después fue un pacifista, vivió muchos años más. Pero él fue el que dijo, cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas guardé silencio, porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas no protesté, porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos no protesté, porque no era judío. Cuando vinieron a buscarme no había nadie más para defenderme. Eso tuvo varias traducciones y reitero, se lo adjudican al poeta alemán Beltrán Brecht. La pregunta para Ricardo Sáenz, para Eduardo Amadeo, para Ángel Rosas, para Máximo von Ruches, ¿están golpeando la puerta de la justicia? ¿Hay quien la defienda? Yo creo que claramente están golpeando la puerta de la justicia. Como dijiste al principio del programa, como fracasó la democratización, que hay que recordar que la democratización consistía en colonizar el Consejo de la Magistratura, elegir a los consejeros a través de la boleta de los partidos, y con eso pensar que iban a tener las mayorías que se necesitaban para designar jueces permanentes. Esto no ocurrió. Fueron por los fiscales, fueron por el cambio de código procesal, pero con la ley de subrogancias vinieron otra vez con el Consejo, y ya en vez de que sea un organismo de selección de magistrados, es un organismo que designa magistrados. Esto es lo que está pasando, con mayoría simple. Este es el secreto que tiene la ley. Más todo el andamiaje de la reforma, dándole poder a Gils Carbó y a su guardia pretoriana de fiscales coordinadores. Eduardo, ¿cómo pasó todo esto por el Congreso? El Congreso pasó todo este tiempo porque tenía mayoría. Nosotros dimos varias batallas en la calle. O sea, dimos todas las batallas que pudimos, etc. Pero bueno, esto es Saninipuro, por eso cuando nosotros nos ponemos tan duros con el tema de la fórmula Sioni-Sanini, esto es Saninipuro. Y tiene razón Sergio, cuando decía faltan 300 jueces más, porque después de darle muchas vueltas, el kirchnerismo ha encontrado la vuelta. Encontró la vuelta de colarse por la puerta de servicio para empezar a correr jueces que les molestan en casos que además están bajo juicio. Yo no soy abogado, pero es un principio elemental del proceso que uno no puede cambiar un juez en el camino. Ahora, para la gente que nos está mirando, esto significa que no solamente los grandes casos, o tesur, etc. Cualquier caso de corrupción. Mañana el hijo de un gobernador kirchnerista o de un diputado kirchnerista mata a una persona, viola a una chica en la calle y la sociedad se moviliza para que esa persona, ese señor, vaya preso y le cambian el juez. Bueno, o sea, este es el punto. Eduardo, hoy lo escuchaba al propio Luis Cabral, al juez. Luis Cabral, bajando a tierra esto, y Máximo Fonruz, ahora presidente de la ONG, Ser a Justicia, le voy a pedir que me ayude, o que nos ayudemos en la explicitación de esto ante la gente. Una persona a la que le usurpen su casa, y se presente con su escritura diciendo, señores, me han usurpado la casa. Pero los usurpadores, sean amigos del gobierno, tengan un puntero, alguien que... Chau. Chau, derecho de propiedad. Sí, lo que se hizo con Cabral, hay dos aristas cuestionables. Por un lado, o sea, utilizando esta ley que se dictó hace poco, que establece esto de las subrogancias, el Consejo hace una interpretación antojadiza, ¿no es cierto? Y tenía competencia para designar subrogantes, que ese es otro capítulo que me voy a referir enseguida, pero no tenía ninguna competencia para remover. Para remover un juez, de la única manera que se puede remover, es por mala conducta, y para eso hay que iniciar un juicio político, y ahí en ese caso necesitan los dos tercios, además de todo un procedimiento. Hoy lo escuché a Julián Álvarez hablar con María O'Donnell en Radio Continental y decir que Cabral había sido puesto a dedo. No, eso no es así. Julián Álvarez, secretario de Justicia. No, entonces no tienen idea, porque a Cabral se los designó para cubrir una vacante que era la del juez Rodríguez Abilbaso, que se había ido, y se lo designó, y en la designación expresamente se había establecido que era hasta tanto se designase un juez por el sistema institucional, o sea, por concurso. Esa es la condición. Es más, todavía, esta designación fue cuestionada en su momento por el CELS y otra entidad, y mereció un pronunciamiento judicial que llegó hasta la Corte, que convalidó esto, que ratificó esto. O sea, que desde el punto de vista legal, jurídico, era totalmente, su designación era perfectamente válida. Segundo tema, se lo podía, ¿hasta cuándo decía esa, vuelvo a decir, esta designación, hasta dónde era, hasta que se designe un nuevo juez siguiendo el procedimiento de concurso? Entonces, tenía una, y la ley está nueva, no se dieron cuenta, no se dieron cuenta, que tiene un artículo séptimo, que dice que las subrogaciones que se designen son hasta tanto se cumpla la causa de la designación. Bueno, ¿cuál había sido la causa de la designación de Cabral? Hasta tanto se designase un juez por concurso, no un juez subrogante. Con la ley, esta ley, que a todas luces creo coincidirán acá todos, que es anticonstitucional, ¿cuándo se determina la constitucionalidad o no de esta ley? Disculpame, una cosa más que te voy a agregar. Acá, una cosa, esto para explicar que era cuestionable la remoción. Ahora, también es cuestionable la propia designación de Vázquez y todos los demás jueces subrogantes. ¿Por qué? Porque acá lo que está haciendo la ley esta, y lo que está haciendo el Consejo, está yendo contra una doctrina que ya sentó la Corte, en el caso Rizzo, ¿no es cierto?, doctrina que estableció que las mayorías que se habían establecido, que se había eliminado lo de los dos tercios, quedaba sin efecto. Entonces, ahora están usando este arbitrio para designar jueces sin tener los dos tercios que tendría que tener el Consejo de la Magdalena. O sea, que las dos cosas están mal. La remoción está mal porque no podían hacerla. Y la designación de los jueces también está mal. Bueno, Ángel Rosas, miembro del Consejo de la Magistratura. Hay una, en el ámbito judicial, hay como una sensibilidad especial por cómo se dio la remoción de Cabral a partir de las ausencias y las presencias, cómo el kirchnerismo tejió, como que armó un operativo para tender la celada. La ausencia de Gustavo Valdés, la ausencia de Ángel Rosas. Bueno, mi ausencia la explico muy brevemente, salvo alguien que tenga mucha perversidad en sí mismo, puede pensar una cosa diferente a la realidad. En el último plenario, resolvemos, son plenarios públicos, puede acceder la gente, va mucha gente que no tiene nada que ver con los partidos políticos ni con nada, simplemente va a escuchar. Y en ese plenario, yo plantee cuándo era el próximo plenario. Entonces, acordamos públicamente, esto es tan acta, no es que estoy diciéndolo yo, pero es tan acta, quedamos para el jueves 2 de julio, que es pasado mañana. Entonces, yo informé que iba a ser parte de la comitiva que viajaba a Naciones Unidas, porque el Comité de Descolonización de Malvinas iba a tratar el tema de Malvinas Argentinas. Y iban varios dirigentes políticos, fue Patricia Bullrich, por el PRO, fue Carmona el diputado mendocino por el Frente para la Victoria, fue Rubén Giustiniani por el Socialismo. Ángel, se lo planteo directo. O sea, ¿no fue un entretenimiento del kirchnerismo para tenerlo fuera? No, 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 no. Lo que pasa es que, bueno, entonces yo informo que en esta semana no voy a estar, también tenía que viajar Ruperto Godoy, que es senador de la Nación, por el peronismo. Pero bueno, no había problema porque la cesión, el plenario. La Presidente, o el Presidente, en este caso la Presidente, está facultado por algunas circunstancias excepcionales, llamar a convocatorias extraordinarias. Haciendo uso y abuso de ese reglamento, cambió la fecha, llamó a un plenario extraordinario, y de última... ¿Quién es la Presidente? La Presidente es Gabriela Vázquez, una jueza, que, dicho sea de paso, votó con el gobierno, vota todo con el gobierno, y en este caso contra un propio colega como es Luis María Cabral. Pero aunque yo hubiese estado presente, lo que hay que también decirle a la gente, para que sepa, por eso digo de la perversidad, porque el oficialismo tiene siete votos, y nosotros, en el mejor de los casos, cuando votamos todos juntos, somos seis. Y esto requiere simple mayoría. Ahora, Luis María Cabral, no puede ser, digamos, dejado de lado como juez de casación penal, porque la ley en la que se ampara el oficialismo, que es la ley de subrogancia, no los autoriza. Es lo que decía recién aquí el doctor, prohíbe el artículo siete, autoriza con simple mayoría, hacer designaciones de subrogancias, de vacancias, pero no al juez que está transitorio, que está subrogando, tiene la misma calidad institucional, jurídica, que un juez titular. Y la única... Termino. La única manera de sacarlo, la única manera, no hay otra, es mediante un juicio político. La ley no autoriza. Por lo tanto, yo estoy convencido que esto se va a declarar la nulidad absoluta de lo hecho contra Cabral. No hay ninguna razón para que Cabral deje de ser juez. Esto es lo que uno supone, o lo que debería pasar. Primera pregunta, ¿cuándo? Porque el fiscal Raúl Ple se presentó ante la Corte Suprema a decirle, señores, Cabral va a... Lo de Cabral va a ser para todas las causas, no sé, 40 causas, 60 causas que tiene. La Corte hoy dijo, esto es inadmisible desde el punto de vista formal, no es por esta ventanilla que tenía que venir, es por otra. Lectura de la decisión de la Corte de hoy. Puedo aclarar eso porque lo hablé con Raúl Ple y leí su presentación. Raúl Ple lo que le pide a la Corte es que declare por vía de superintendencia que en las 40 expedientes que Cabral participó en el acuerdo dicte sentencia. Y expresamente dice que esto no implica meterse en el fondo sobre la validez de la remoción o la validez de la ley de subrogancias. Y la Corte dice, sin meterme en la validez de estas leyes, digo que me voy a expedir en cada caso concreto y no por la vía de superintendencia. O sea, no es que la Corte dijo que no a que Cabral vuelva. Está bien, pero en el mientras tanto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con cada una de esas causas? Y con Ple, que es el que tiene que acusar, digamos, en esas causas. Ple lo va a tener que pedir en una por una. Una por una. Con lo cual, perdón. Y las partes también. Con lo cual, con lo cual el kirchnerismo ya se salió con la suya. Ya la audiencia por el memorando con Irán ya se pasó, digamos. En el mientras tanto... No, 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 no. En el mientras tanto. Yo no coincido con vos para nada. A ver. Yo creo que lo de Cabral se va a declarar la nulidad. Cabral va a volver a ser juez de casación. ¿Cuándo, Ángel? Y en un par de días. Sí. La justicia se va a expedir. Sí, en un par de días. La justicia se va a expedir. Se ha presentado una acción. Estoy hablando como un hombre de derecho, además de ser político. Bien, bien. Hay que haber una medida cautelar en estos días. No hay ninguna razón, pero ninguna razón, de ninguna especie que nos haga creer que Cabral no va a volver a ser juez de casación. Y el tema de Irán, si lo llegan a resolver antes que Cabral vuelva, se va a decretar la nulidad de lo que se resuelva, a favor o en contra del gobierno. Bueno, un comentario político. Le escuché a Pinedo decir, van a ir presos. Sí, claro. Por eso van a ir presos. Un comentario político sobre este tema, porque de vuelta yo no soy abogado como ustedes. Estamos cerca de un momento de quiebre del funcionamiento institucional de la Argentina para siempre, como le sucedió a los ecuatorianos, como le sucedió a los venezolanos. Entonces, el entretanto es, primero, expresiones claras de la oposición, como pasó esta semana, todos juntos. Segundo, declaraciones firmadas de que vamos a anular todo tipo de instrumentos que permitan esta brutalidad. Tercero, concientización a la gente. Digo, este tema de continuidad o cambio está más presente que nunca ahora. Y a la gente que nos está viendo, es, hay que militarlo esto. Hay que explicarle al vecino, al amigo, al compañero de trabajo, a los parientes, que si uno deja correr esto, la vida cotidiana de los argentinos está afectada por los ejemplos que dimos hace un rato. Porque te pueden expropiar y anda a quejarte a Gardel. Porque te pueden atropellar y no tendrás... Porque el objetivo, como bien dijeron ustedes, del gobierno con la locura de la democratización de la justicia, era convertir a los jueces, a los militantes en jueces y a los jueces en militantes. Eso fracasó, pero encontraron la puerta de servicio. Por lo tanto, toda nuestra vida, y no solamente cuando yo digo la vida de Techint, no, la vida de Doña Rosa que tiene un maxiquiosco, o un plomero, o un tipo que tiene una tornería, un médico o un contador, está el derecho de propiedad, su derecho a la libertad, está todo en juego. Eduardo, no puedo más que coincidir. Ahora me toca ser un poquito de abogado del diablo, por eso estoy planteando estas preguntas. Yo tengo la intuición, yo mismo voy a ir a la marcha, como dije en su momento, voy a la marcha el 18 de febrero por el fiscal Nisman, voy a ir a esa marcha. Ahora, imagino que mucha gente va a ir a esa marcha. Pero la gente que fue el 18 de febrero, todavía observa que no sabemos cómo murió Nisman, cuándo murió Nisman, si se suicidó o lo mataron. Entonces, imagino también la gente dispuesta a poner el cuerpo, a poner su presencia, a internalizar esto como un problema grave. Ahora, la respuesta final tiene que venir. ¿Sabes qué está faltando para mí? Sí. Una cuestión categórica de la política. Totalmente. De la política. A mí me gustaría escucharlo a Scioli, a Macri, a el ministro Sanz, a Massa, a Carrió, a Altamira, a los candidatos a presidente, los que van a dirigir los destinos del país a partir del 10 de diciembre, que digan qué tipo de justicia queremos en la Argentina, qué va a pasar con la investigación de Nisman. Entonces, vamos realmente a develar el gran secreto argentino. Ahora, yo no sé, los periodistas lo agarran a Macri, a Ernesto Sanz, a Carrió, a Altamira, y le dicen, ¿qué va a pasar con las AFJP? ¿Qué va a pasar con Aerolíneas Argentina? Ahora, ¿por qué no le preguntan una vez a Scioli qué va a pasar, querido Scioli, si usted es el presidente de los argentinos? ¿Va a continuar con la política del kirchnerismo ejecutando jueces independientes? Eso es lo que dirá. Por ejemplo, no dice una palabra, nadie le pregunta nada a Scioli. Nadie. Pero los demás... Perdón, voy a hacer un descargo. Bueno. Me encantaría preguntarle si viniera a este programa. No, no, está bien. A lo mejor se lo... No, no, pero está muy bien, Ángel. Es cierto que es la dialéctica. A lo mejor se lo preguntan en 678, si tenemos suerte. Pablo, nosotros lo planteamos desde la Asociación de Magistrados. Sí. O sea, nosotros no podemos dar esta batalla solos. Sí. No podemos comernos al caníbal. O sea, nosotros vamos por los carriles legales mientras vemos cómo nos están apurando y corriendo todo el tiempo. Juegan en desventajos. Juegan en desventajos. Los que... Lo hablamos por radio. Los que buscan... El documento que firmamos también. Claro. Las fuerzas políticas en enero se comprometieron. Frente al tramposo, al fullero. El que se defiende con las armas de la legalidad... Tarda más. En un país como este... Pero no. Tarda más. Pero seguiremos por ese camino, Pablo. Puede ser que tarde más. Seguiremos por ese camino. Mira, el año pasado nosotros cuando inclusive salimos a la calle con los exitosos movimientos, tomamos dos decisiones, por lo menos aquellos dirigentes políticos que liderábamos en ese momento. Y yo hablo desde mi lado, con Federico Pinedo, con Patricia, con Gaby Miquetti, con todos nuestros amigos y también del radicalismo que nos acompañaron. Dos caminos. Primero, todo dentro de la ley y todo en paz. Algunos nos decían, multipliquen la calle, sean como en Venezuela. 42 muertos. No vamos a ser como los kirchneristas. Dentro de la ley y en paz. Y tardará un poquito más de tiempo. Pero va a llegar. Y entre tanto hay que militarlo. Hay que trabajarlo en la calle, trabajarlo con los dirigentes políticos, pero dentro de la ley y en paz. Por eso, Eduardo, yo creo que es importante. Esto yo no lo quiero dejar pasar por alto, ¿no? Incluso a todos los partidos políticos, incluso al mío. Yo digo que la voz de los candidatos a presidente de una manera categórica, yo creo que eso va a llevar tranquilidad. No solamente a la gente que trabaja en la justicia de manera independiente, que es lo que necesita la Argentina, sino a la sociedad en su conjunto. Esto que vos decías de Nisman, todo el mundo está preocupado. Quieren saber qué pasó con Nisman. Y la verdad que cada día que pasa estamos peor que el día anterior. Entonces, alguien tiene que comprometerse a esclarecer algunas cuestiones. Pero Macri ha estado clarísimo y llamó a la gente a la calle para la próxima. Sí, pero Eduardo, lo que planteaba Massa recién, un documento, algo muy concreto, un documento en donde los candidatos a presidente, no kirchneristas, se comprometan a que sus legisladores van a debatir o... A derogar. Bueno, hay que derogar. Hay que derogar. Hay dos herramientas. Hay dos herramientas. Dos herramientas para comprometarse. Modificar la ley del Consejo de la Magistratura y volver a hacer que haya un Consejo de la Magistratura equilibrado, como hizo la Constitución. Segundo, modificar la ley del Ministerio Público, donde... Porque todos, fíjate, todo esto que estamos discutiendo son maquinaciones y artilugios del gobierno para manipular la designación de jueces. Porque para los jueces existe un mecanismo de designación pautado. Bueno, malo, pero existe un mecanismo. ¿Qué pasa en el Ministerio Público? Nada. ¿Sabés cómo lo decían los fiscales? Lo que se le ocurre a Gil Carbó, quien constituye los... quienes examinan y quien está en todos los jurados y eligen a los que ella quiere. Entonces, más que... Y con lo que está pasando, yo diría que hoy a la justicia legítima habría que pasarla a llamar justicia legitimadora. Porque lo que hicieron en el Consejo a la doctora Vázquez no hizo sino legitimar una aberración. Les agradezco los cuatro. Esto que estás planteando de actitud militante, ya que tenemos que hablar en los mismos términos, esta será una tribuna para este debate. Sí, ojalá. La gente nos está mirando. Sí. Hable. Ojalá. Se jude a su futuro, señora. Hable con su vecina. Hable del supermercado. Hable, hable, hable. Necesitamos votos. Esto es república autoritarismo. Esto es república autoritarismo. No tiene nada que ver con el pro versus scioli. Mientras nos entretenemos en las encuestas y todas estas cosas, se nos están llevando puesta la república. Por eso al principio citaba lo del pastor luterano. ¿Usted cree que no le toca? Piense, le están golpeando la puerta. Pausa y cerramos con el café político con Pablo Mendeleevich. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias!